¿Qué están diciendo? ¿Cuánto estarán ahí? No hay que inquietarse. Yo nunca he sido así. No sé qué hacer, callar y a ver. ¿Ahí dentro qué tal le va? No hay que temer, con todo por ganar. Solo silencio, mala señal, o no, tal vez es mejor. Era seguro, nada seguro, toco madera yo. Oh, ganas familia y un caudal y un cuento por explicar. ¿Cómo fallar con todo por ganar? No sé si alguna vez te volveré a encontrar, igual que siendo tú una niña y yo un chaval. Después de hoy, adiós, pero tal vez. No está tan mal ser libres al fin, más nada será ya igual. Mis sentimientos no comprendí y oíse que son verdad. Una princesa y un ladrón y un cuento por explicar. Solo un pormenor se me escapó. Con todo por ganar, tendré que renunciar a ti. No está tan mal, tendré que renunciar a ti. No está tan mal, tendré que renunciar a ti. No está tan mal, tendré que renunciar a ti. Gracias.